¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y he venido a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y es mi primera partida de manera, entre comillas, oficial en la nueva temporada Solar Raid Porque estoy jugando los Technical T-Server que como ya sabéis Pues bueno, llevan ya unos cuantos días activos Desde el día, desde el 22 de noviembre, el martes Llevan ya aproximadamente, pues eso, estoy grabando esto sábado 4 o 5 días abiertos los Technical T-Server para la gente de PC Y que pueda probar la temporada Y es la primera partida que juego en los Technical T-Server En lo que es la nueva temporada Solar Raid Y me ha sorprendido porque ya de primeras no aparece el mapa en el tema de mapas para elegir mapa Como tal, el nuevo mapa Laboratorio de Nighthaven En teoría salía siempre en los mapas a elegir Como mapa que no podías banear precisamente para que se jugase siempre Y me he encontrado que no ha salido en esta partida No tengo ni idea del porqué, la verdad Espero que se vea todo bien, espero que no haya problemas con la grabación Porque hoy amigos y amigas vamos a hablar sobre una cosa muy pero que muy importante Una cosa que llevamos esperando muchísimo tiempo la gente de Rainbow Six Si que es cierto que no lo he visto como que la gente lo haya pedido Pero sin embargo es algo que la gente de Ubisoft ha estado bastante bastante atenta Y yo creo que sinceramente es un acierto rotundo Pues fíjate que mala suerte me acabo de dar Me acabo de dar cuenta que estamos en ataque Increíble, bueno pues lo vamos a tener que ver en defensa Amigos por el hecho de que Bueno y vamos O si voy a enseñar mejor dicho lo del tema del fuego amigo Lo del tema del fuego aliado ahora Los defensores van a poder en este caso pues bueno Pegarse, hacer rotaciones Cualquier cosa En este caso sin hacer daño A tus compañeros durante la fase de preparación Esto es algo muy pero que muy bueno Para los defensores obviamente Para los atacantes obviamente no les importa absolutamente nada Fuego amigo desactivado hasta la fase de acción Esto es más que nada para los defensores Vale y para los atacantes obviamente No les sirve para absolutamente nada Porque la fase de preparación pues en este caso estamos droneando Pero sí que es cierto Que para los defensores les viene muy pero que muy bien Porque a quien no le ha pasado Jugador de Rainbow Six Da igual que lleve jugando una semana como un año Que literalmente pues bueno Haciendo una rotación Disparando porque oye No te has dado cuenta o estás simplemente probando el arma Has matado o le has quitado vida A tu compañero Y en este caso pues bueno Te has llevado una penalización Te han echado de una partida Cualquier cosa ¿no? Un error Ese tipo de error de Rainbow Six Que todo el mundo ha cometido Bueno pues con esta temporada solar red Amigos y amigas Ya ese error deja de existir Por así decirlo Y cuando termina la fase de preparación El fútbol amigo se ha activado ¿vale? En este caso para los defensores por supuesto ¿vale? Y también para los atacantes por supuesto Pero vaya Que la verdad que es algo muy pero que muy bueno Es algo que me gusta muchísimo Que no lo he visto mucho Repito Pedirlo por parte de los jugadores de Rainbow Six Pero sí que es cierto tío Que Que era necesario Quiero decir Es algo muy pero que muy importante Y aquí no pues le ha pasado eso ¿no? Vamos a aguantar aquí A ver si viene alguien No creo que venga nadie Pero bueno A ver Vale vamos a Vamos a drenar esto Un metro del dron Vale Ok Vale tenemos alivio en esto ¿no? Maravilloso Tenemos aquí al bandit probando Ok Vale tenemos aquí al alivio un poco revoltosa Vale Bueno eso es Perfecto Vale Que buena tío Si señor Quería precisamente que Vale tenemos un tío por atrás Vale Me roto El último será el bandit ¿no? A lo mejor que está adentro Vale Pues bueno No hemos hecho absolutamente nada amigos Perfecto La verdad Escucho el juego un poco bajo ¿no? No sabía que ya hubiera estado tan cerca la verdad Pero bueno Mis compañeros muy bien ¿eh? La verdad que mis compañeros Muy pero que muy bien Oye Podíais verlo el tema de los colores ¿no? Es que es algo que no tengo controlado Porque cuando nos dejaron el Tipo probar la nueva temporada de más Es algo que no entendí Vamos a ver Colores de equipo Vale Colores de equipo Color de tu equipo Elija el color de tu equipo Este color aparecerá en algunos elementos de la interfaz de usuario Y solo tú puedes verlo Nota Tu equipo y el equipo contrario Deben tener colores diferentes Vale Pero esto es lo del tema de azul, naranja Pero solo de la parte de arriba Color de equipo contrario Elija el color del equipo contrario Elementos de interfaz de usuario Vale Pero yo quiero lo de los dispositivos ¿Eso dónde está gente? Eso tengo que verlo tío Porque quiero hacer un vídeo sobre eso La verdad Y no sé dónde está tío Color de óptica Esto es de la mira El color de la mira Opacidad de fondo de chat No sé Es que no, no, no No controlo mucho esto La verdad Me gustaría Saber un poco cómo va esto Porque claro Esto es simplemente la interfaz En el sentido del este Pero yo creo que la utilidad Los dispositivos No los veo en este caso Los de los atacantes de color rojo Y los de los defensores de color naranja O sí ¿Es la misma opción? Me gustaría saberlo A lo mejor es la misma opción ¿Eh? Tipo puede ser Puede ser que sea la misma opción Pero claro Te lo tendrían que indicar Oye también Estos colores Los colores Que hayas puesto Para el tema de la interfaz También te van a valer Para el tema de los dispositivos Eh A ver Es que claro Yo no voy a poder ver Porque necesito que el drone Este funcionando ¿No? Que pena tío Pero eso no No sé realmente cómo funciona La verdad Eso no tengo ni idea De cómo funciona Pero bueno Ya lo comprobaremos Ya lo comprobaremos A ver Está de la misma zona ¿No? Perfecto Vale Podríamos entrar por aquí Sí Podríamos dronear un poco La zona de esta de baño Antes había Estaba el jagger Por aquí Así que vamos a llevar Cuidado por aquí Vale A ver De momento Por aquí no hay nadie De momento Aquí tampoco Vale Voy a matarla Joder Que hija de puta tío Se me ha escapado Tío Joder Vamos a salir Tenemos un tío ahí Tipo Ese tío Es un tío menos Realmente Me la voy a jugar Y voy a entrar Lápido El principal Este tío Me lo voy a encontrar Aquí subiendo Tengo que tener Tengo que tener La cabina Por aquí Tío Bueno Bueno A ver si viene la cabina La cabina Tío Bueno Ah mira Que bien La tengo aquí A mi derecha Tío La cabina La cabina Está aquí detrás ¿Dónde? Bueno No estaba en paseo La he escuchado Que buena tío Que buena Pues menos falta Que ya no sabía Que no teníamos Defuser Porque si ya Lo llegas a ver Obviamente Se queda campeando El defuser Ya está ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ver Si cerramos esto Rápido tío Es que me gustaría Ver lo del tema Bueno Por supuesto Me gustaría comprobar Lo del tema Del fuego amigo Es que me parece Increíble Quiero decir Realmente tampoco Quiero hablar mucho Sobre eso Porque al final Es lo que he comentado Vale Creo que es algo De verdad Creo que es algo Muy bueno Esta temporada En serio Creo que ha sido Os lo digo completamente En serio Creo que ha sido El peor inicio De una temporada Que he tenido nunca Desde que llevo aquí En Youtube De verdad No sé por qué Pero literalmente Pues bueno No os han gustado Nadar los vídeos Los habéis apoyado Muy pero que muy poco Pero sin embargo El poco feedback Que he sacado De los comentarios De en este caso Vuestra reacción Por los vídeos Que he estado publicando De esta temporada También en Twitter Cosas y demás De otros creadores Me he dado cuenta De que a la poca gente Que lo ha Tipo la poca gente Que lo ha visto Le ha gustado Y dicen que es una Muy buena temporada Y realmente Pienso lo mismo De verdad Os lo digo Creo que es una temporada Muy pero que muy buena Sobre todo Ya no por Por el tema De 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 Joder Sabes El mapa Tal no sé qué El operador Lo he estado viendo Últimamente Utilizarlo Con otros creadores Por otros clips Y de verdad Ha cambiado Mi opinión Bastante Desde la última vez Que tenía En este caso Desde la última vez Que jugué con Consolis Como tal Porque la verdad Que Que bueno Se pueden hacer Bastante Bastantes Cosas Yo creo Con Consolis Con el nuevo Personaje Y de verdad Pienso que Que la verdad Que está bastante Bastante bien ¿No? Y también Pequeños cambios Cosas No sé Creo que es una temporada Bastante Bastante buena Eh Como digo El poco feedback Que he recibido De esta temporada Realmente ha sido bueno Y Y veremos a ver Qué pasa Tío Veremos a ver Qué pasa Ah pues fíjate Pues sí gente Sí lo del tema De los dispositivos A ver Si yo cambio el color Darme un segundo Si yo lo cambio Y lo pongo en este caso En azul Vamos a ver eso En azul ¿Verdad? Exactamente Vale Perfecto Pues entonces Está en la misma pestaña Vale Pero es que aquí Me tendría que poner Elige el color Del equipo contrario Este color aparece En algunos elementos De la interfaz De usuario Y solo tú puedes verlo ¿No? Quiero decir Aparte de eso También en este caso Tendrían que poner Los dispositivos En este caso De cada equipo ¿Sabes? Tipo Podrás ver Los dispositivos De este color ¿Sabes lo que te quiero decir? Algo de ese palo Oh Pienso yo Creo que decir ¿Pasó? Vale Tenemos un tío Aquí en baño ¿No? Vale Vale Tenemos un tío ¿Qué haces ahí Bro Hostia puta Es que Por un momento Me pensaba que había cepo Chavales Me he fumado un parlo Las cosas como son Debo decirlo Me he fumado un parlo Bastante grande La verdad Pero bueno No pasa nada Y son closet Tipo No sabía que el pavo Estaba ahí Y por un momento Me pensaba que había Una froche Y me he cagado encima Pero bueno No pasa nada Igualmente No está nada mal Nos vamos con un 2-1 A defensa Está muy bien A no ser que ahora La IQ Pues bueno Se la haga Ay Qué mala suerte Qué mala suerte Que no se ha cargado El bandit Si se ha cargado El bandit A lo mejor Podrían hacer cosas Pero bueno Igualmente No está mal Pero lo que os digo Lo del tema De los colores De equipo Yo Eso lo explicaría mejor Porque literalmente Yo no sabía Donde Podías cambiar El tema De los colores No tenía ni idea Y bueno Me acabo de enterrar De que literalmente Pues eso Tipo Se cambia En el mismo sitio Que cambia este color En este caso Del tema De los bandos Y demás Está bien saberlo Y eso pues bueno Ya lo comentaremos En el próximo vídeo Y demás Tipo Hablando sobre el tema De los colores Pero bueno Vamos a ver si puedo jugar Con Consolis Ahí la tenemos Vale Y aparte de jugar Consolis Quiero que veáis Lo del tema Del fuego Amigo Que me parece Una completa barbaridad Tenemos granadas De impacto Perfecto Vale Ahora por ejemplo Vas a poder Spawnear del tirón Y vas a poder Hacer rotación Sin ningún miedo De que haya alguien Detrás de la pared Y le puedas quitar daño Que eso también era algo Que pasaba muchísimo Y creo que es Muy pero que muy bueno De verdad Que esto Este sobre todo En la fase de preparación Tenéis que tener en cuenta Que por supuesto Las balas Los cargadores Todo lo que utilicéis En la fase de preparación Por supuesto No lo volveréis a tener En este caso Pues eso Me he quitado yo vida Pero a la frost No le he quitado vida ¿Habéis visto? Es que Es lo que os digo Está guay Porque ese tipo de cosas Pasan Por ejemplo Estás reforzando La zami Cuidado El fuego amigo Se activará En la fase de acción Mola tío ¿Sabes? Tío Está muy guay De verdad Que hayan puesto eso Y ahora pues eso Ahora puedes En este caso Abrir rotaciones Te puedes equivocar Incluso porque Es normal Equivocarse Con este tipo de cosas Y de verdad Que está muy guay Tío Está muy pero que muy guay Me voy a ir a romear Con solis La verdad Y vamos a darle Un poquillo De mandangón ¿No? Al temario A ver ¿Puedo acuchillar? Uh Me gusta Vale Vamos a quedarnos Por aquí Un solis amigos Nos podríamos haber pillado La escopeta Para Jugar como pulse ¿No? Un poquito Pero bueno Eso ya Os lo traeré En otro vídeo Que yo creo que Que puede molarlo bastante Porque esta De verdad Es mi primera partida De manera oficial Bueno de manera oficial Entre comillas De solis ¿No? Tipo jugando Con solis Como tal Pero bueno No os preocupéis Porque ya Es lo que os digo Tendréis contenido Estas semanas Vale Tenemos gente aquí No detecto nada Increíble Uh Bueno Podríamos haber hecho algo Ahí Bueno Bueno Vamos a ver Vale Vale Increíble Ah bueno Me mata Bueno Ok Hostia Es como me has pillado A ver Hostia puta Me pensaba Me pensaba que no me mataba De verdad Bueno Me hemos troleado un poco Bastante ¿No? Pero bueno No pasa nada Increíble Tío Que mala suerte Hemos tenido Tío Con el tío Este que le habíamos Tipo Seríamos de suposición Pero el pavo se ha ido para atrás Lo ha hecho bien realmente Lo que pasa es que Ha ido muriendo muy rápido Mis compañeros ¿No? Quizás Pero bueno No pasa nada Está bien Vale Que nos pillamos Tío Vamos a pillarnos No podría pillar un pulse Tío Pero ya que tenemos Esto no lo vamos a hacer Vea va Me ha pillado un smoke ¿Por qué no? Me ha pillado un smoke ¿Por qué no? Vale Vamos a hacer rotaciones del tirón Es que es lo que os digo Ahora Pues eso Con el tema este del fuego amigo Ya tienes pues esa despreocupación Por así decirlo De poder hacer rotaciones Sin necesidad de En este caso El tío todavía está acostumbrado A que Claro Te tengas que Que separar ¿No? Cuando en este caso Pues eso ¿No? Cuando alguien está abriendo Lo que sea Pues ya No va a ser necesario Amigos La verdad Así que bastante Bastante Guay tío Vamos a poner eso para aquí Perfecto Mi colega Oscar Tú Somos cuatro por cierto Maravilloso Nada Tendría que haberlo jugado De otra manera También te digo tío Eso hasta a mí me ha jodido Completamente tío Pero bueno Y Vale Vamos a Hacer esto Esto realmente ¿Se abría ahí? No me acuerdo La verdad No tengo ni idea Vale He escuchado un drone por aquí ¿Dónde está? No lo sé Tío Te lo prometo Que he escuchado un drone por aquí ¿Qué cojones? Va a estar arriba yo creo ¿No? Es que no veo una mierda No sé He escuchado un puto drone Veo como Como Raro la verdad Tengo El brillo un poquillo Bastante raro ¿Qué tenemos aquí? ¿Un colega o qué? Vale 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 Oh, qué perro, tío Me estaba aguantando ya la ventana, esperándome A que saliese, qué perro La acabaremos haciendo, nada, he troleado No sé por qué le he salido No sé por qué le he salido, ojo, somos 4 para 4, tú Haber hecho esto ya lo podemos hacer, ¿eh? 4 para 4, ojo, ¿eh? Aquí porque se la ha hecho la... la esta Y yo me he llevado una quila así rápida y demás Pero vaya, lo que os digo Cuidado que ahora 4 para 4 está Enquilibrada la cosa, por lo menos, así que bastante guay, tío Bastante, bastante guay Vamos a ver si lo puedo pillar a Solis otra vez de nuevo Perfecto ¿Dónde vamos? Tío, yo iría, te lo prometo Ah, salió un trofeo Ah, no, esto es trofeo Vale, pues... a ver Nos podríamos pillar una... Una zami, una zami, digo Una esta y jugar por abajo, tío Esperar a que abran con un Zerma Y tú algo Y se la podamos liar, el problema es Esta gente jugará... oh, no, vamos a pillarnos una P90 Es que, de verdad, vamos a intentar Ganar la partida y yo creo que jugar con escopeta Es demasiado jugársela, creo yo Es demasiado jugársela La verdad, confiar en la SMG12 Para largas distancias No sé, me resulta bastante, bastante difícil Igualmente vamos a intentar jugar por abajo, tío Vamos a intentar jugar por abajo Porque ya os digo que... Que... nos podemos llevar a alguien 100% Con la habilidad de Solis También os digo, habéis visto antes que... Yo sí que me quito vida Es decir, a ti mismo Si en este caso te pegas una granada de impacto O lo que sea, sí que te haces daño Así que eso está bien saberlo ¿Vale? Eso está bien saberlo Porque ya os digo que... En este caso, pues eso No podéis explotar a un puto C4 en los pies Porque vais a morir vosotros solos, ¿no? Vale Para la gente que no... Que no la haya pillado Bueno, vamos a jugar aquí abajo, tío Vea, va No hay ni drones por aquí, ni por la... Sí, en verdad esta habilidad para... Quitarte drones y tal Para saber si te están viendo y todo eso No viene nada malo Aunque también te digo Creo que los drones que no se están utilizando No te los marca como tal Tipo, se tiene que estar utilizando, ¿no? Porque si no estaría muy roto, creo yo Diría, no lo sé, ¿eh? Diría... Es que ahora a lo mejor estoy dudando Pero... No lo sé, no, o sea ¿Mala? Ok Vale Están subiendo ya el esta Ok, tengo una mano Vale Vale Están droneando Que tiene gente ahí, Oscar Vamos a tener que subir, ¿eh? Junto Porque el Oscar está toda por si algo Creo que Amaro está en batalla Pero no estoy muy seguro Estamos de fusión, amigo Hay gente de fusión ¿No? ¿No? Esto está Amaro, tío Voy a ir a apoyar a la tía de esta No hace falta jugar a derecho aquí Vale, chul, chul, chul Tenemos de fusión, amigo No hace falta jugar a derecho aquí Vamos a levantar Estamos bien Están arriba ¿Mala? Guau ¿Mala? ¿Eso dónde es? ¿Eso dónde es? ¿Eso dónde es? ¿Eso dónde es? Mala No, cabrón No, cabrón No, cabrón ¿Mala? ¿Eso dónde es? Hostia Se la podría ver de fusión igual, ¿eh? Tipo, no me veía Pero bueno Sí, amigos, la verdad Espero que os haya gustado el gameplay Llevo mucho tiempo sin jugar de Clos 6, la verdad Tengo que volver a jugar, ¿eh? Pero bueno, tengo que volver a jugar, la verdad Me apetece, ¿eh? Me apetece dar de caña a R6, amigos Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Perdonad por el vídeo tan largo Ya sabéis que no me gustan Pero bueno, hemos podido ver un poco todo Hemos podido también hablar un poco sobre cambios Que me gustan bastante sobre esta temporada Dejadme aquí abajo en los comentarios ¿Qué opináis y qué pensáis vosotros? Y nada, y nos vemos en la próxima ¿Vale? Nos vemos, gente Chao, chao Adiós Adiós